Si no quiere problemas, entreguele a su hijo. Raúl pidió la protección del santuario. ¿Sabe lo que eso significa? No significa nada. Significa que está bajo la protección de Dios. Joel. Joel, ¿a dónde vas? Tengo que trabajar. Cuando Ana tiene fiebre o se siente mal, se la pasa preguntando por ti. Ella sabe que estoy ocupado. Pues sí, pero te necesita. Quiere estar contigo. Lo que mi hija necesita es tratamiento, medicinas. Todo lo que estoy haciendo es para que no le falte nada. Pero te la pasas afuera de la casa, Joel. Mi amor, estoy arriba en las encuestas. Lo más seguro es que mi oponente quiere apretar antes del cierre de campaña. Joel, solo te pido que te des un poco de tiempo para estar con ella. Eso es todo. Necesita a su padre. Solo quiere tenerte a su lado. Por favor, entiende eso. Entiendo lo que dices, Marcia. Pero no puedo soltar todo con vos sin nada. A ver, ¿de qué hablas? Ya dejé ir una oportunidad así hace muchos años. Tengo suerte de volver a encontrar algo como esto. Joel, no puedo creer lo que estás diciendo. Yo no puedo creer que no hagas ni siquiera el mínimo esfuerzo por entenderlo. Te entendería si yo fuera su doctor, un científico que pudiera encontrar una cura milagrosa. Pero no lo soy. Estar al lado de Ana todo el tiempo no va a hacer que mejore. A ver, Joel, solo... Le ayudo más haciendo lo que hago, trabajando, luchando por el sueño de mi familia. ¿De tu familia o el tuyo? ¿Por qué tienes que hacerlo todo tan difícil? Es que, a ver, eso no es lo que quiero... ¡Pero es lo que está pasando! Estoy donde mi hija me necesita, donde tú me necesitas. Estoy donde tengo que estar. ¡Punto! Papá, ¿qué pasa? ¿Tuviste algún problema en el trabajo? Papá... ¿Qué pasa? Encontré a Raúl. ¿En dónde está? Es otra persona. Te hice una pregunta. ¿Dónde está tu hermano? Lo encontré en una iglesia. ¿Qué? ¿Qué hace ahí? Se fue a esconder. ¿Y por qué no me lo habías dicho? Ayer lo encontré. Y pensé que lo podía arreglar. Creí que era una prueba de bail. O que yo tenía el poder necesario para convencerlo. Pero resulta que no. Te dije que viniera conmigo, pero se negó. ¿A dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? ¿Por tu hermano? Papá, voy contigo. Espera. Ah, ya llegó. Hola, mi chula. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Juanito Platanito. Hola. Ay, amiga. Gracias por venir. Enséñame. ¿Qué trajiste? No, no, no. Vengo con todo el arsenal. Todo listo para organizar la boda del año. ¿Qué digo del año? Del siglo. Qué bárbaro. Ya veo que traes de todo. Oye, Diana, pero podemos buscar en el celular. No tenemos que tener tanta cosa. No, es que a mí me emociona verlo así, en físico. Soy de la vieja escuela. Bueno, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿qué les parecen los arreglos? Ay, qué lindo. Esta florería es la que usan en la aseguradora para cuando hacen eventos. Me lo traje porque siempre me ha gustado mucho lo que ponen. Está muy bonito. Ay, a ver. Mira. A ver. Pero tienen que ser flores blancas, ¿no? Bueno, ya las podemos combinar, tía, para que se vea más padre. Sí. Oye, ¿la lista de invitados ya la tienes? Ay, no, eso sí lo tengo que hacer directamente con Enrique. Bueno, sí, claro. Bueno, aunque todo esto también lo vas a ver con él, ¿no? Porque no creo que sea el típico novio que nada más debiste ahí llegar como un pintado. No, Enrique también está muy emocionado con la boda. Ay, es que ese hombre es único. Ay, tía, sí. La verdad, ¿saben qué? Enrique es el hombre perfecto. Rosario, cancela todas mis citas. Tengo cosas que hacer. Papá, espera. Papá, espera. Te quiero enseñar algo. ¿Qué pasa? Algo malo está pasando en ese lugar. Mira, la pulsera me quemó. Puede ser peligroso y mucho más para ti. No te preocupes. No, no, no. Solo quería que supieras. ¿No te das cuenta que no me importa? No sé si puedas lograr algo. Yo me voy a encargarte, sí. Yo intenté todo, papá. Pero Raúl no quiere regresar. Entonces que me lo diga a mí. Voy contigo. Ay, no sabes el gusto que me da por ti. Te mereces tanto, tanto ser feliz. Ay, lo estoy, amiga. Lo estoy. Y eso que apenas es el principio, imagínate. Tiene toda la vida por delante. Es que la verdad es que ese hombre es el sueño de toda mujer. Parece demasiado perfecto para ser real. Sí. Bueno, pero lo es. Ojalá que tú tengas la misma suerte que tu mamá, Vicky. Pues sí, espero que sí. Mi amor, una buena relación no es cuestión de suerte. Ay, no, eso es cierto. Construir un compromiso no es nada sencillo, mi vida. Lo único que verdaderamente importa es que encuentres una relación bonita, donde te sientas segura, protegida, respetada. Y sobre todo alguien con quien tengas mucha comunicación. Sí, no, eso es clave en una relación. Porque lo más importante es que te puedas sentir en confianza para contarle todo de la manera más natural. Así como Enrique y yo, que entre nosotros no hay secretos. Buenos días. Qué rico se ve todo, qué sofisticado. ¿A qué hora llegaste anoche? La verdad ni me fijé. ¿Y dónde estabas? Trabajando con gente de la organización, como te dije. Ajá. ¿Con una mujer? No, con un amigo. Amor, es la verdad. Es el que te dije que está exportando. ¿Me estás mintiendo? No, para nada. No te creo. Si vas a seguir dudando de mí, no tiene caso seguir hablando. Lo siento mucho, pero me vas a escuchar porque no me gusta nada quién eres... ¿Desde que qué? Ya sabes, desde que entraste a ese lugar. Ah, ¿te refieres al hogar que me está convirtiendo en un empresario exitoso? ¡No me salgas con eso ahorita! Mira, al final todo resultó bien, ¿no? No estaría tan segura. Yo solo te advierto que si me traicionas, me las vas a pagar. ¿Me estás amenazando? Velo como quieras. No, eso sí no te lo voy a permitir. No pienso vivir así, Lucia. Adrián, yo te apoyé durante todo este cambio, pero no estoy dispuesta a perder nuestra relación. Hablas como si el cambio fuera algo malo y no lo es. El mundo está cambiando y moviéndose rápidamente. Y si no vamos a su ritmo, nos va a dejar atrás. Esta organización me ofrece la oportunidad no solamente de estar al tanto de todo, sino de estar un paso adelante. No te resistas a esto. Es algo bueno. Y no voy a permitir que lo arrones para mí. No, no lo puedo creer. Yo ya había llegado a ese lugar. ¿Cuando estabas buscando a Raúl? Sí. Cuando tu hermano me llamó para pedirme que no lo siguiera buscando, arrastré la llamada y llegué a esta área. No me imaginé que estuviera metido allí. Yo no sé qué le han dicho, pero Raúl ya no es Raúl. Es irreconocible. Parece que está a punto de convertirse en un sacerdote más. No digas tonterías, eso no va a pasar. ¿Quiere que vayamos con usted, señor? Quiero que se queden allá discretamente. Pues espero que cuando sea mi boda yo me vea igual de feliz que tú. Así va a ser, mi amor. Mira. ¿Quién era? Mis amigas me están invitando a salir. Ve, mi amor. ¿De verdad? Sí, claro, mi vida. Diviérdese un rato. Nosotros vamos a estar aquí un ratote. Bueno, gracias. Que seguro también vamos a estar. Hable y hable de la boda porque están muy emocionadas de ir. Ay, pues qué bueno que las invitaste. Para que vean tú una vez el tipo de vida que vas a llevar. Ay, era broma, hombre. ¿Qué? ¿No vieron que era broma o qué? Bueno, nos vemos al rato. Te aviso, ma. Va, mamá. Voy por mi bolsa. Bueno, pues la verdad es que hemos amasado muy bien. Ay, sí. Ay, sí. Vengo por mi hijo. No sé a quien busca. Soy Enrique de Martino. Y sé que Raúl está aquí. ¡Raúl! Le suplico que respete la casa del señor. Si no quiere problemas, entréguenle a su hijo. Raúl pidió la protección del santuario. ¿Sabe lo que eso significa? No significa nada. Significa que está bajo la protección de Dios. Ni usted, ni nadie lo va a sacar de este lugar. Raúl. Raúl. ¡Suscríbete!